¡Eso! ¿Qué dices, don Diego? ¿Cómo estás, querido Grillo? Diego, Diego Gulco, por si acaso, ¿sí? Por si hubiera algún despistado que no lo conoce. ¿Qué dices, Diego, cómo estás? Muy bien. ¿Todo tranquilo? Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Recuperándose? Recuperado. Pequeño, pequeño cachetazo de la vida. Eso. Pero ya está. Lo que no te mata te fortalece, dicen algunos amigos. Todo tranquilo. ¿Verdad? Sí. Qué bueno. ¿Comemos pipoca? Comemos pipocas, nos sentamos en las butacas y vamos a ver algunas novedades para estos días que se vienen. ¿Empezamos? Adelante. Bueno, tenemos para niños y grandes la mejor película del mundo para chicos. Este sábado a las 15.30 en la Cinemateca la está presentando una gran escritora infantil, Mariana Ruiz Romero, la autora de toda la saga de cuentos de Uma o novelitas de Uma, que ya son como 10, que va recorriendo todo el país con este personaje. Tiene, creo que, no sé, 30.000 libros vendidos, una cosa bárbara. Es muy simpática, muy buena gente y además le encanta el arte. De hecho, está terminando un masterado o algo así sobre arte para niños. Entonces, ella va a presentar su mejor película del mundo de cuando era chica, que es Men in Black, Hombres de Negro. Creo que tenemos un spot que justamente iba a venir. ¿Ahí está saliendo? Sí. Ahí se la ve a Mariana y ahora se van a ver pedazos de la película. Una comedia de ciencia ficción entre asquerosa y muy divertida. No, digo asquerosa porque aparecen unos extraterrestres medio feos y otros muy lindos, muy tiernos. Que está basada en una historieta con Tommy Lee Jones y Will Smith. Y bueno, va a presentar esta película y después habrá actividades creativas. Los chicos van a ser sus propios alienígenas, me contó algo así. Así que bueno, es una oportunidad para pasarla muy bien en familia. ¿Esto es? Sábado a las 15.30 en la Cinemateca. Buenísimo. Y después continúa la velada con este encuentro con Mariana en un café cercano donde se puede tomar una merienda y hacer las actividades creativas. Buenísimo. Recomendado para niños, ¿no? Sí, sí. Sobre todo, pero obviamente niños de más de 30, 40, 50 años tampoco hay problema. También la van a disfrutar. Yo esta película ya la vi mayorcito y me acuerdo que la pasé muy bien. Buenísimo. Ahí está. El convite entonces en la Cinemateca a las 3, ¿dijiste? 3 y media. 3 y media de la tarde. No se la pierdan, va a estar buenísima la recomendación, ¿no? La mejor película del mundo de esta gran escritora boliviana. Sí. Full niños. Así es. Buenísimo. Después, bueno, tenemos lo que creo que ya se puede estar viendo en pantalla, el gran estreno nacional de estos días que es Seudo, la película de Gori Patiño con Cristian Mercado, Luis Llantezana, Jorge Ortiz, Percy Jiménez, están todos los grandes actores de por acá en una película de acción trepidante, un thriller policial muy entretenido. ¿Ya se estrenó esta película en Bolivia? Se está estrenando hoy. ¿Hoy se está estrenando? Sí, sí, sí. Antes nunca se vio en Bolivia. No, hubo un preestreno estos días, que se llevó una premiere, ¿no? Porque hubo películas que por el tema de la pandemia, después las habían presentado y después tuvieron que interrumpir, me acuerdo. Claro, sí, sí. Pero no es el caso de esta película. No, no, eso había pasado con mi socio, creo que con Fuertes, con algunas otras. Pero en el caso de Seudo, si bien la tenían preparada desde hace bastante, se terminó recientemente y bueno. Correcto. ¿Quién es Gori Patiño? Contándonos un poquito. Gori Patiño, bueno, es el realizador, el director de esta película. Él también fue quien dirigió Muralla hace unos años y toda esta serie, esta miniserie televisiva que es La Entrega. Esta es la que salió en una cadena internacional, ¿verdad? Sí, sí, también ha estado en alguna plataforma. Y de hecho, Seudo también, sí se estrenó en Estados Unidos en una de las plataformas. ¿En cuál? ¿HBO o en cuál? Creo que es HBO, no estoy seguro. Buenísimo, buenísimo. Por lo tanto, a él le encanta el tema policial, el thriller. El domingo pasado le hicimos una entrevista en Nada Que Ver. Qué bueno. Ahí estuvo contando un poco sobre... Milton Cortés, lo veíamos. Sí, sí, Milton Cortés. Es que me olvido, son tantos actores y tan buenos. Y esto es acá, ¿no? Sí, sí, claro. Hay paisajes paseños. Es todo en, sobre todo en la periferia, digamos, en los alrededores. No es en el centro-centro, no tiene la vista típica de Ligimani. De acuerdo. No es en ese sentido turística. Te muestra otra La Paz, un poco más por los costados. Qué bueno, qué buena. Es la historia de, diríamos... La historia de un asesino... A ver, ¿cómo lo digo sin espoilear? Por favor. De un asesino a sueldo y de un taxista... Ya. ...que como que intercambiaran identidades. Bien, ok, listo, ya está. Ahí va la cosa, ¿no? Y hay toda una serie de personajes marginales y exmilitares en algún negocio medio turbio, qué sé yo. Hay un poco de... Buenísimo, buenísimo. ¿Cuándo se estrena esto? Hoy, hoy se estrena. ¿Dónde? Así que corran a todas las salas, en las multisalas, en la Cinemateca, en el cine de su barrio, si todavía lo hay. Está en todo... ¿A nivel nacional? Sí, sí, sí. En las salas comerciales y las demás. ¿La recomiendas? Sí, 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 sí. Es bien entretenida, te agarra. ¿Estuviste en el preestreno? Estuve en otra función previa que hubo. Ajá, bien. O sea, ya sabes de qué estás hablando. Sí, sí, sí. ¿La recomiendas? Sí. ¿Altamente recomendable? Sí, sí. ¿Cuántas pipocas le pones, de uno al cinco? ¿De uno al cinco? Sí. Cuatro. Epa, bueno, buenísimo. Ahí está. Seguro, así es como se llama esta película, que se va a estrenar a nivel nacional hoy, dijiste, ¿no? Hoy. Hoy, en todas las salas de Bolivia, estará esta superproducción. Caramba, qué impresionante, ¿no? Hay unas imágenes buenísimas. Sí, el cementerio. General, bueno, por todos lados. Que sin duda te invitan, ¿no? Te invitan para ir a verla. Va a estar buenísimo. ¿Sí? Seguro. Bien, buenísimo. Qué buena noticia. Y, finalmente, hablamos también de otro estreno, pero muy diferente y con dos funciones muy particulares, exclusivas por ahora, que es un documental sobre este gran artista boliviano, uno de los más importantes del arte contemporáneo, que falleció. Ah, Roberto. En todo la... Claro, con todo el tema de la pandemia y demás, hace poco. Roberto Valcárcez, ¿no? Sí, sí. Gran artista plástico. Sí, tremendo hombre del arte. Un tipazo, además, un fuera de serie. Sí, 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 sí. Y, bueno, este es un documental que hizo un colega muy reconocido, tuyo, Roberto Dotti. Ah, mira, Roberto. Sí. Qué bien, qué bien, qué lindo. Lo ha hecho en Santa Cruz, entiendo. Y, bueno, se está estrenando mañana en la Cinemateca, a las 7 de la tarde. Y hay otra función el sábado en la Universidad Católica. No sé muy bien dónde ni por qué en la Católica, pero bueno. ¿A qué hora? Supongo que también es a las 7. ¿Ya? Sí, así que a todos los amantes del arte y a toda la gente que ha conocido y ha querido a Roberto Valcárcez, los invitamos a compartir este documental, este homenaje, que por lo que se ve en este avance está muy interesante. Qué bueno. Todo un personaje, sin duda, Roberto, que por cierto ha fallecido, ¿no? Sí. Hace poquito, ¿no? Sí, hace un año, un poquito más. Ahí está. Entonces, bueno, es este estreno que se está justamente realizando este viernes, ¿no? El viernes. Sí, el viernes en la Cinemateca a las 7 y el sábado en la Universidad Católica. Esto no sale en megas, multis y tal. No. No está en el circuito comercial. Ojalá lo pusieran. Señores, tienen 20 salas, dediquen una a las cosas diferentes. Cierto, cierto, cierto. ¿Qué duración tiene este documental? ¿Lo viste? No, no, no lo he visto. Tengo muchas ganas de verlo y bueno. ¿Vas a estar? Quiero estar. ¿En Cinemateca lo presentan mañana? ¿Y queda después en cartelera o lo levanta? Por ahora no, son solamente, que yo sepa, son solamente estas dos funciones, que es una cosa, por eso es medio curioso, ¿no? Te deja con ganas. Cierto. Porque no es fácil promoverlo y hacer que la gente se entere y vaya y después poder ir uno, ¿no? Si justo ese día no podías por algo. De acuerdo, de acuerdo. Ojalá se quede en cartelera, ojalá se amplíe además a otros públicos porque definitivamente es un personaje necesario para tenerlo en cuenta cuando se repasa el quehacer artístico de nuestro país. Un personaje, Roberto Balcárcel. Bien, don Diego, ¿algo más? No, eso es este fin de semana. Estamos empezando septiembre, que es un mes que trae varios estrenos nacionales que son muy importantes. Teníamos otra más, ¿no? ¿Boliviana? ¿Qué era? De hecho son dos. Bueno, a fin de mes se va a estrenar la más importante en el sentido de que viene ganando premios en todos lados, que es Utama. Utama. Sí, de Alejandro Loaiza. Una hermosa película. ¿Que se estrena cuándo? No tiene todavía la fecha. Se estrena el último jueves de septiembre, no me acuerdo la fecha, debe ser 29 creo que es. ¿Sí? 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 Me parece que ahí se estrena. Y esa sí queda obviamente en cartelera. Sí, 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 esa viene a cartelera. Al circuito comercial. Mirá, esa película, para simplemente señalar algo, bueno, ha ganado el Sundance, que es el premio del cine independiente norteamericano más importante de todos, ha ganado otro montón de premios en todos lados, desde Japón hasta Holanda, desde Transilvania, México, España, lo que sea, en todos lados. Y en Francia, por ejemplo, se la estrenó comercialmente, ¿sabes en cuántas salas estaba cuando se estrenó? No. Más de 80. Imagina. Imagínate. Impresionante. Eso en Francia, esperemos que acá en Bolivia le den unas cuantas, ¿no? Seguro. Ustama es como se llama esta producción. Ustama, Ustama a fin de mes. ¿Y la otra? Y en el medio, no sé bien la fecha y no tengo mucha información, hay una película que si no me equivoco viene desde Cochabamba, que es una comedia sobre un muchacho que se vuelve luchador, de lucha libre, pero no tengo más detalles, estaba esperando información, no me llegó, así que, bueno, eso. Estaremos atentos, seguramente, esperemos que más adelante podamos socializarlo. Sí, es un mes lindo, interesante para el cine boliviano. Buenísimo. Diego, que estés bien. Igualmente. Que te repongas al mil por ciento y el jueves te esperamos acá como siempre. Muy bien. ¿Te parece? Muchas gracias, muchas gracias gringo. Saludos a la audiencia y disfruten el buen cine.